Hola que tal, que tal, como están? Bienvenidos a una edición más de sonido vintage con un servidor Paco Energy Hoy te traigo a Thomas & Schubert Thomas & Schubert, bueno pues tienen un tema, la verdad muy rítmico, está muy padre el tema Tema que por supuesto ya estás escuchando ahorita en este momento de fondo Y pues es en la voz de, simple y sencillamente, el señor Mauro Farina Es una producción italiana y bueno pues el título es Little Flowers Este tema bueno tuvo arreglos del propio Mauro Farina y Guiliano Crivellente Ellos dos hicieron los arreglos para esta producción y la verdad es que está excelentísima Es una producción muy rítmica, así como que se antoja bailar, la verdad es que está muy padre este tema Y pues a ver que te parece, es un tema que se escucha mucho por allá en Ciudad de México Un tema que nunca llegó aquí a Guadalajara, pero la verdad es que está excelentísimo Es para allá para 1989, a nosotros nos dejó de llegar material en el 86 Pero la verdad es que está excelentísimo, digno de escucharse aquí a través de sonido vintage Entonces que te parece si vamos a recordar este tema de Thomas & Schubert Un tema por allá de 1989 Little Flowers, por supuesto, aquí a través del canal de los clásicos por internet Vamos a escucharlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.